Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, coordinador local del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, ITEA, calificó de muy buena la primera jornada de acreditación que se realizó en días pasados a la que asistieron 166 personas de 15 años de edad en adelante, quienes por algún motivo no habían concluido su educación básica y con esta jornada, al presentar un solo examen, obtendrán su certificado de primaria o secundaria. Este es un examen que duró 3 horas, con 96 reactivos, de los cuales alrededor de 30 son de matemáticas, dijo Miguel Ángel Castillo, quien amplía la información sobre este examen de acreditación. Tuvimos una jornada de certificación, pues para nosotros buena, exitosa, ya que acudieron a esta convocatoria 166 personas de edades de 15 años en adelante, desde jóvenes educandos hasta personas ya adultas. El caso de un señor que culmina su educación primaria y su edad son 63 años, que tuvo esa motivación de acercarse y pues le fue bien. Castillo Gutiérrez puntualizó que de esas 166 personas que se presentaron a examen, 118 lograron acreditarlo, por lo que el resto, 48 personas más, van a emprender un curso, un curso en donde se les estará dando a estas 48 personas divididas en grupos de 8 personas para darles una mejor atención y que puedan prepararse lo suficiente con las 2 horas de asesorías que se impartirán en próximos días para que estén preparados para la próxima evaluación que será en el mes de agosto. Para Líder Web, José Luis García, con información e imágenes de Juan Iván Sertuche.